PEGI 18 Te damos la bienvenida a otro episodio de información privilegiada de Call of Duty con consejos y trucos útiles. Un director armado con una batuta bélica puede ser sobrecogedor. Es algo así como dirigir una sinfonía de destrucción. El tema es que incluso si juegas en plan... ¡Eh, muchachos, esperadme! No pasa nada porque para eso está información privilegiada. Así pues, sin más dilación, aquí te ofrecemos los esperadísimos... Cinco mejores consejos para multijugador. Uno. Elige el arma adecuada. Hay muchas armas para elegir en Call of Duty World War II. Debes encontrar la que mejor se adapte a ti. Con cinco divisiones disponibles. Cada una con su clase de arma, esto puede ser una ardua tarea. Ve al campo de tiro del cuartel general para probarlas. Los fusiles de asalto son la opción ideal para los novatos. Por su sólida cadencia de disparo y daño, son una opción efectiva contra casi todo. Al equipar un fusil en la división de infantería, éste incluirá una bayoneta con la que lograr bajas con un solo golpe. Equipa una escopeta y se reducirán las posibilidades de acertar a objetivos lejanos, pero de cerca. Y si la usas con la división expedicionaria, podrás usar cartuchos incendiarios. Los subfusiles están bien, pero su alcance puede suponer un problema al disparar a objetivos lejanos. Al usar el silenciador de la división aerotransportada, podrás disparar varios proyectiles que no aparecerán en el minimapa enemigo. Un consejo. Si te ves envuelto en combates a corta distancia, usa un subfusil o una escopeta. ¡Hola! Si buscas un reto, empuña un fusil de precisión. Úsalo con la división de montaña para aprovechar la ventaja francotirador. No dejes de probar armas hasta que encuentres la que mejor se adapte a tu estilo. 2. Usa el minimapa. Este es el minimapa. Después de tu arma principal, es la pieza de equipo más importante de la que dispones. Sirve para comprobar la posición de tus amigos, quién te dispara y dónde están tus objetivos. No pierdas de vista el minimapa para evitar sorpresas inesperadas. 3. Aléjate de las líneas de visión. Es fácil encontrarse con un tiroteo nada más comenzar una partida, algo que a menudo suele terminar mal. Mira lo que pasa aquí. Nuestro soldado no comprueba las líneas de visión enemigas. ¿Qué son las líneas de visión? A la izquierda tenemos a este tipo. Y a la derecha, a este otro. Lo que sucede después es algo poco recomendable. Intentémoslo de nuevo, ¿vale? Si tienes que adentrarte en una zona abierta así, busca un camino que te mantenga fuera de las líneas de visión enemigas. No las pierdas de vista. 1, 2, 3. Un planteamiento táctico es mejor que uno temerario. 4. Estudia los mapas. Conocer un mapa puede ayudarte a anticipar movimientos y a encontrar zonas que refuercen tus puntos fuertes. Mientras corres entre combates, presta atención a los lugares en los que has estado y cómo están conectados. Observa los movimientos de los jugadores. Dónde se reúnen. ¿Y a dónde se dirigen? Estos puntos son cuellos de botella. ¿Los ves aquí en Gibraltar? ¡Contacto! Son buenos lugares para lograr un par de bajas. O tres. 5. No descuides tu equipo. Las granadas son potentes y pueden lanzarse a gran distancia, pero también ruedan, rebotan y tardan 5 segundos en detonar. Acertar a objetivos en movimiento... Puede resultar difícil. Prueba las bombas adhesivas que se fijan a la superficie y explotan en 2 segundos. ¿Son granadas de conmoción en lugar de letales? No pasa nada. Lánzalas, no te quedes mirándolas y tendrás un campo de tiro al entrar. Y eso es todo. Pon en práctica estos 5 consejos y te garantizamos que las cosas mejorarán. Call of Duty World War II es fácil de jugar, pero difícil de dominar. Lo más importante es que pruebes todas las opciones hasta encontrar las que mejor se adapten a tu estilo. ¿Tus órdenes? Reúnete con el comandante Howard. Acepta un reto en el campo de tiro y supera el desafío. Mejorarás tu pericia y recibirás una recompensa. Todo ventajas. No te pierdas los próximos episodios de Información Privilegiada para mejorar tu juego.